Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y junto al árbol revivir la alegre Navidad y junto al árbol revivir la álbum El lobo, que el gran currón, que el gran currón El lobo de su maujar, es el tubo en que muestra su paladar El lobo, que el gran currón ¡Vuelve! ¡Alcanza! ¡Vuelve! ¡Que te esperamos! ¡Vuelve! ¡Alcanza! ¡Vuelve! ¡Vuelve a durar! ¡Voy es noche buena y mañana yo os digan! ¡Vuelve! ¡Alcanza! ¡Vuelve! ¡Por Navidad! La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad